La ubicación en tiempo real con el mapa de WhatsApp. El número que me diste es de tu papá, él va a recibir la orden. La ubicación en tiempo real. 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 Gracias. 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 Bulevar Los Pro Series. ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video 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 Policía Gracias por ver el video 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 Gira a Gracias por ver el video Gira a la izquierda Gira a la derecha Gira Gira a la izquierda 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 Gira a la derecha Gira a la derecha. En 100 metros, mantente a la izquierda, luego gira a la izquierda. Se puede reservar con 500 quetzales, así cuando ingresen ya tenemos apartada una. Mantente a la izquierda, luego gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Pueblo. 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 Has llegado a tu destino. Has llegado a tu destino.